¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar si hace quince años te tenía en mis brazos y te vi llegar? Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz ¿Quién me enseñó a amar lo que yo había pedido? Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré Tu mar Yo no sé Por qué me siento hoy tan diferente Por qué no quiero nada con la gente ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora La siempre a la mujer que me dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida En gran instancia, voy a invitar a hacer el ingreso perspectivo de esta compañera de esta noche, aquí, en este hermoso barrio de esta casa de Brasil. En todo este compañero, me invito a los padres y a ellos que me gustan a que nos acompañen esta noche. Me invito a los padrinos a acercarse a la parte del frontis de este local. Vamos a ver el ingreso perspectivo. Sí, por favor, si alguien nos ayuda con el asedido de las velas. Gracias a los mozos muy atentos. Muy bien. Vamos a recibir con cortes palmas en primera instancia a... ... 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 Ahora, hago invitación a las damitas y los ingreso en primera instancia en la corona y los pendientes. Vaya a precisar que él es prima de nuestra quinceañera, ¿sí? Invitamos a todos los que pasan uno por uno. Seguidamente le sigue la hermana y le dice que estén en torno a los zapatos o los tacones de esta noche. Sí, ingresamos. La pedido, con mucho cuidado, con desvaluación, con el clima. Invitamos a que pasen, sí. Y también viene con nosotros alguien, a Cunhau Córnula. Allá viene regando los pies a la famosa, por el cual nuestra quinceañera también hará su presentación. Fuertes palmas para ellos, por favor. Muy amables. Ahora, invito a hacer la presentación en esta oportunidad a nuestra quinceañera, a la más esperada esta noche. Por supuesto que sí, lo habiendo que han esperado para ver que sea un alto reflectecía, se lo voy a decirlo, en esta noche de quinceañeras. Vamos a vamos a recibir, con fuertes palmas, a Jarre Saori Caciquepeyo. Ella viene acompañada también de su chambelada. Sí, participa en esta noche. Vamos a recibir nuestra homenajeada y construyó su chambio. La primera vez. Muy amable, señora Oshka. Por supuesto, por favor, estamos mostrando este ritmo para nuestro álbum. Y el pensante que caigan en mis brazos al día y ayer, con mucha expectativa. ¡Gracias! 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 y ella se dirige en estos momentos a la silla donde esta noche se sentará y ahí hay un objeto que ella en estos momentos coge y entrega a Abby. Este objeto representa símbolo de infancia, de niñez. Y en estos momentos ella se entrega a Abby puesto que Abby representa ese proceso de inocencia, de infancia y de niñez. Puesto que Fades ahora, en esta nueva etapa va siendo una transición muy grande deja la infancia, la niñez para pasar a una etapa muy bonita y también de momentos críticos que la vida ya le ha hecho. Jaden en estos momentos hacia la entrega de una muñeca como símbolo de niñez a Abby, al nuevo Sinarán. ¿Cuántas palmas? Por favor, que nos hacen las palmas para nuestra homenajeada esta noche. Muy bien, invito a Jade a tomar asiento o invitamos en este caso al chambelán que nos ayude con la silla hacia la parte donde está ella para que nuestros invitados puedan apreciarla. Muy bien, si nos ayudan por ahí con los tacones. Ahí está, invitamos a la niña. Ahí está, invitamos al papá en estos momentos a realizar este acto muy simbólico como en la vida, tanto de papá como de padre, cariño, en estos momentos. En estos momentos, para recordar quizás los primeros y cortos años de infancia de nuestros hijos, momentos en el que quizás mamá y papá eran los únicos que solían realizar día a día este acto en su etapa de niñez, infancia, y hoy, padre, a partir de estos momentos, ya lo hacen quizás solas en muchos años, pero este acto se refiere a eso, que el padre ya no necesita de papá o mamá para cambiarse los tacones o los zapatos. Y hoy en adelante es un símbolo de madurez, de crecimiento, puesto que, con estos tacones, el señor Miguel Álvarez está presentando a su niña ante la sociedad, a su gran condoño, como toda una señora. Ya lo que sí, los papás y gallinos acompañan, hay que sonreír a las cámaras oficiales de RG Producciones, que ya se les hará enviado a cada uno de los invitados, a cada uno de los familiares, con gestión, y realizar un poquito de esfuerzo de palo de los páginas. Muy bien, el señor Miguel Álvarez se ha olvidado para ver estas cositas ya cuando la hacía de niña, por ahí recordar. Muy bien, fuertes palmas para Miguel Álvarez, el papá de la de carne, que realiza este primer acto simbólico, el intercambio de zapatos. A él mismo indicamos a la señora Páñez de la Norte de Colón, la mamita de Cáceres de la Norte de la Colón, que la tiene que acercar a un símbolo, un símbolo de realeza, que todo para la madre amura, quizá para sus hijos. Una princesa que en algún momento de su existencia se va a convertir, se convertirá en reina, para dirigir quizá su propia nación, o en nuestro caso, como lo conocemos, para dirigir su propia familia. Cándite yo el orden, realizando la imposición de la corona a su pequeña señorita, Kale Saor. Muy bien. Sonríe para las cámaras, ahí está. Veo varios clases para ver. Muy bien. Fuertes palmas también para este acto simbólico que representan los 15 años de Kale Saor. Y miento a Patricia Ríos Guzmán, madrina, una de las madrinas de esta noche, para empezar el cambio por la imposición de los temerlos. ¿Sí? Muy bien. Por supuesto, el señor respectivo acercado, una etapa más. que va sobre sus brazos. Los primeros 15 años de vida de una diña son, podría ser un hecho mágico y hermoso, que no se volverá a revivir jamás. Así, este es el punto de cambio, cuando la niña ya deja de ser niña, que se transforma en toda una soberanía, toda una mujer, digna de representar a su familia, a su sucio. Patricia Ríos, realizando la imposición de un pendiente, en este caso, un collar, acompañado de de los hermosos aretas. Ahí está, de la mano, con su mamita, así nos de imposición, con los amos, señoritos, para esta transición de niña a toda una mujer. Gracias. Una vez más, indico público, de aquí, es para nuestra obra de la tierra, esta noche, damos a él, cumpliendo sus 15 años, 15 años, cortes 15 años, para todo lo que aún espera vivir lo resto de los hermosos. Muy bien, invito que en este momento al señor David Ayuda, la presidencia de su hija, y el señor que quiera descubrir en este espacio, allí, bajo las obras, nada más, presentando de este modo a su hija, ante sus invitados, ante la sociedad, quizás como símbolo, de que Jale ya no es una niña más. Ahora, en estos momentos, Jale se está convirtiendo, está realizando la transición de niña a toda una señorita, a toda una mujer. Invito al público, sí, la del tiempo de España, por favor. Me mueren, ve, ahí están las cábalas de la gente y la de ustedes, apurando acá en los momentos más grises y más grandes de su existencia. ¡Saludas, saludas! y sus amigos y sus familiares, ya desde el centro de la gente de todos ustedes y de las que participamos. muy bien, ahí, para ti tan, vamos a invitar al señor Miguel Alberto a, vamos a, a pedirle prestadita por parte de Chambela, muchas gracias, cerca, y vamos a entregarle prestado a Chambela, prestadita nada más. Va a realizar en estos momentos el baile típico en honor a los 15 años de cada. Sí, en primera instancia si nos acompaña el señor DJ nuestro Chambela realizará junto a la quinceañera va a presentar ante a todos sus amistades, ante todos sus familiares un hermoso baile que han preparado para ustedes. Sí, punto de tres distribuye bien, así, tres, dos, uno, señor DJ a sus órdenes. Este es el baile que está en que está en las palmas de nuestro público en la noche que está en las palmas de nuestro público en la noche rapproche un secret y soudain se pote sur leur caromfete un papillon rose un d'approche de nuestro y de nuestro y que está en la noche y su presentación ante todos sus familiares quince años de su experiencia quince años de su hermoso existe en su bolsa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A los padrinos y mamita ponerse al lado de Jade A papá y mamá, a los padrinos ¿Sí? Pues hasta que en este momento Los que acompañan a Jade Tienen algo que decirle Tienen un saludo que vertirle Algo que recomendar Algo que compartir con ella Sus palabras Muy buenas noches a todos presente Para mí es un honor Y agradezco mucho A Candy A su esposo Por haber tenido el honor De estar acá Y ser parte De esta hermosa aventura Que ahora Jade Jadecita está pasando Por la confianza Con Candy Con el esposo Muy agradecida Jadecita linda Estás cumpliendo hoy 15 años La mejor hermosa etapa De tu vida Dejas atrás tu niñez Y sigues ahora La nueva aventura De una joven señorita Con muchos proyectos Y muchos sueños Que cumplir Y sobre todo Ser el orgullo De todos Y de tus padres Gracias a todos Nuevamente Buenas noches a todos Gracias por estar aquí En este día especial Para Jade Gracias por acompañarnos Muy bien Lo que Las palabras que yo puedo tener Para Jade Es Muy contenta De que me haya elegido De su madrina Espero que De hoy en adelante No solo sea Me alejada también Que tenga Yo con más de confianza Que voy a ser su madrina Que siempre voy a estar Para ella Porque necesite Decirle que siga Siendo una buena niña Una buena hija Que mire para adelante Y a los errores Aprende Así que Nada Que tengas un feliz Quince años Y espero que todo esto Que tus papitos Con mucho cariño Y nosotros Vamos a organizar Te ha demostrado En este año Por supuesto que sí Palabras de sabiduría De experiencia Quizá Que la vida Nos enseña Vamos a escuchar Aunque quizá Con cierto Bueno No sé cómo decirlo Pero vamos a escuchar A un Familiar Creo que es De Jade Él también Es cuadrino Esta noche De Jade Así que vamos a invitar A partir unas palabritas Yo sé que te vas a ver Lo que decirle Eso de Alguien que está En relación Así que Son unas palabras Que tienes que ver Para Jade Invito También Te A partir unas palabritas Para Jade Por favor Buenas noches Buenas noches Como todos presentes En primer lugar Agradecer Por estar aquí presente A veces En el clima Y agradecerles A mi hermana Y a mi cuñado Por la confianza Que ha tenido Esa mi persona Para ser uno De los participantes Para Sus quince De mi sobrina Como toda quinceanera Es su sueño Echa realidad Decirle A mi sobrina Jade Saori Que Ella sabe Que la quiero La estimo un montón Y que Muy aparte De que sea A su tío También soy Como un amigo Para ella Y agradezco También a ella Por la confianza Que me tiene Esa mi persona Ya Y Bueno No temo Estoy un poco nervioso Pero A mi primera sobrina Cumbre quince años Ya no es igual Ver a otras Quinceaneras Que a la propia familia Estoy muy contento Y Nada Que la familia Siempre va a querer Va a querer Lo mejor Para ella Ven Triunfar En la vida Y Desearles Muchos éxitos Por los quinceanios Te quiero Una noche De grandes emociones Por supuesto que sí Nada comparado Con ver a nuestros Familiares A nuestros hijos Hermanos Primos quizás Ir cumpliendo Cierta etapa En su recorrido De esta vida Buenas noches A todos Primero quiero Dar gracias A Dios Por permitirme O perjuven Y permitirnos A cada uno Sus presencia Quiero agradecer A los padrinos Muchas gracias A todos Quiero agradecer A mi mamá A mi papá A mi familia A mis hermanos Que están acá Presente Amistades Compañeritos De Jale Familia Gracias De verdad Muchas gracias Por estar acá Yo creo que El cariño Y la presencia Que tienen A mi hija Que están acá Gracias Muchas palmas Para Gandhi Por favor Se sobreentiende La emoción No se preocupe Le falta Disculpe la intervención Continúa Gandhi No hay problema Se entiende La emoción Quiero decir A mi papá Presente Que la quiero Mucho Ella sabe Mucho Que Ella es Mi princesa Mi rey La quiero Mucho Y Sus sueños Se han hecho En realidad Estamos aquí Con toda la familia Y espero Que te guste Y que sigas También en esta noche También en esta noche De ver Una de sus hijas Ya ha cumplido 15 años ¿Sí? ¿Sí? Gracias Papá De cada sábado Señor Miguel Buenas noches Sus palabras Por favor Buenas noches Primeramente Para esta gran noche En adelante Esta fiesta Ser madrina Mi señora Muchas gracias A mi familia De parte ¿No? Muchas gracias A compañeros De mi hija Muchas gracias A mi hermana Que desde muy lejos Ha venido A ser Y realizar Esta pequeña Fiesta De mi hija Muchas gracias Hermanita linda Te quiero mucho Y a mis hermanos Que te están viendo Por la transmisión Quiero darles gracias También a ellos Porque también Esta fiesta Es parte de ellos Su granito de arena También es parte De ellos Esta pequeña fiesta Muchas gracias Hermanos lindos Los quiero mucho Gracias familia Gracias a todos Fuertes palmas Para Miguel Alberto Por supuesto que sí Muy emocionado El papá Parece político ¿No? Yo creo que Vaya pensando En lanzarse Muy bien Acabamos de escuchar A todos aquellos Que nos acompañan Aquí De manera En esta noche Agradecer a Dios Por una forma De vida Que te está consumiendo Agradecer A tu comadre Con padre Miguel Por la confianza Que me dieron Para poder formar Parte de Ahora Familia Con ustedes De verdad Hija mía Ya pasas A ser una señorita Y deseo De todo corazón Que siempre Siga siendo Esa niña Esa persona Esa Esa Movencita Con todo En amor Esa sonrisa Que siempre Te ha caracterizado Deseo Que hoy Y todos los días De tu vida Dios te Bendiga Guía en tu caminar Y salga siempre Adelante Muchas gracias Fuertes palmas Para la madrida De bautizo Por supuesto que sí También Vamos a invitar A alguien A vertir unas palabras Un tremendo Gigante Por ahí Por ahí En alguien Que nos pide Un informe Sí Vamos a invitar Al grigo El madre Ahí está Y ahí quiere decir Algo Esta noche A ver Desde tan lejos Y también Quiere aparecer Frente a sus invitados Y frente a las cámaras La Feri tiene 15 años Que le pasa bien Está muy linda Muy bien Fuertes palmas Para el tremendo Gigante Que nos acompaña Esta noche Sí Saludos a los niños Que están siguiendo La televisión En el río Por supuesto que sí A todos los familiares Que no pudieron Cada vez Estar presente Esta noche Fuertes palmas Para Jade Ella no quiere hablar Por supuesto Porque nadie le aplaude Es cierto Una vez más Buenas noches A Jade Saori Y todos Le recibimos Con fuertes palmas Nadamén Por supuesto que sí Gracias Adelante Ella necesita Un fuerte abrazo De papá también Por supuesto que sí Él la entiende Yo sé que él la entiende Todos la entendemos Y no pasa Por estos momentos Sí Yo sé que ella Necesita un fuerte abrazo De papá No habrá Sobre confortante Que va a hacer Que se inspire más Y pueda compartir Sus palabras Con todos ustedes Gary Buenas noches El público Tus invitados Quieren escuchar Buenas noches Buenas noches Buenas noches Con todos Quiero dar las gracias Antes que nada Dios Por haberme permitido Llegar a este día Que es tan importante Y especial para mí Gracias a todos los invitados Por acompañarme en este día Por haberse tomado Todo su tiempo Para acompañarme y estar aquí Para mí Y mi familia Pero sobre todo Y lo más importante Gracias a mis papás Por planear Realizar Y organizar Mi fiesta Que sin duda alguna Es que será inalvitable Para mí Gracias Gracias Papás Por el esfuerzo Y la dedicación Con que han logrado Hacer la fiesta Más importante E inalvitable Para mí Muchos A vos Muchos Muy bien Fuertes palmas Para Jare Por supuesto que sí ¿Cómo no estar emocionados? Yo que no soy parte De la familia Estoy emocionado Porque Jare Teniendo 15 años ¿Me imaginas que eras? ¿Sí? Ah, le falta Vaya Continuamos Jare También Quiero dar gracias A mis padrinos Por el gran aprecio Que tienen A mi persona Entonces Estoy muy agradecida A mis padrinos Y mi mamá Por hacer Es que Dios Ay agradecer Gracias Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Gracias Muy bien Y una vez más Para que me conozco De aquí Quiero que ya tengamos Una poquita En mis hermanos ¿Se va a compartir Solo por ahí Por favor? En esta noche Sí, gracias Tengo el orgullo Quizás y el honor De realizar un brindis Por Jare Por Jare Que cumple 15 años Invito a todos Por favor A ponerse de pie Mostramos Un acto De pleitesía De Jare ¿Sí? ¿Podemos ponernos De pie por ahí De pie por ahí Por favor? Por favor Muy bien Gracias Este brindis Lo vamos a hacer O lo hacemos Con la felicidad Absoluta Porque quizás Lo disfruten Y se revocien Al máximo Con el amor Con sus familiares Amigos Invitados Y porque Que se me olvida También Y trate Muy bien Todos juntos Vamos a hacer Lo siguiente ¿Sí? Tenemos las de roca En los lados Hacemos esto Levanta el brazo Empiega el cobro Y todos juntos Quiero que me acompañen Vamos a decir Esta brindis Por favor Repetimos todos Después de mí ¿Sí? Pido Santo serás Por mi garganta Pasarás Y nada No harás Salud con todos Hasta el fondo Seco y volteado Por la salud De Jade Saori Fuertes palmas Para aquellos Que ya acabaron ¿Sí? Para Jade Que se lo merecen Esta noche Querida Jade Sabes que te quiero Te quiero mucho Eres una buena amiga Para mí Siempre estás ahí Para Para tener Los rodeos Nos escuchamos Y quiero decirte Que eres una gran amiga Para mí Te amo mucho Gracias Por tres palmas Para la señorita Por supuesto que sí No está de más Un abrazo Un beso Para Jade Exactamente Muy amable Muy amable Por sus palabras Antes de pasar También El baile El baile El baile Tradicional Voy a invitar A Jade A hacer un acto Simbólico Para con sus invitados Jóvenes Jóvenes Sorteros Sorteros Que no tengan Marela No Aquellos Sorteros Y nadie ¿Ya? Invito a todos Los jóvenes A los invitados Jóvenes A venir Hasta el centro De este espacio ¿Sí? Tenemos jóvenes Caballeros Sí Si le alcanzan El boquete El ramito Muy bien Cuando yo Te recuerdo Algún momento Cuando mayores Ya De más años Que se lo recuerden Adelante Muy bien Gracias A nuestro amigo Que viene dirigiendo También en la parte Promotoraria Para este evento Excelente trabajo Jade A ver Si ve ahí Hacia dónde vas a lanzar Y a las Tres Ahí está Está practicando Tiene que calcular Su espacio Hacia dónde va a lanzar Jade Esta es la verdad Ya no Ahí está Para que no se aburran Con la luz Confidencia aquí Muy bien Jade A la cuenta de Uno A la cuenta De Dos A la cuenta De Dos y medio Ajá A la cuenta De Dos y medio Y un cuarto Si Y a la cuenta De Tres Ya mucho ¿No? Ya mucho Mucho Ya Ya Ahora sí De ventasita Ya Jade Vamos una vez más Y espero que sea la última Jade A la cuenta De uno Dos Tres Bien Ahí está Muy bien No se felen Yo sé que es algo Simbólico Sí Invito a este jovencito Que cogió La florcita Ajá A los 15 años De edad 15 años Como decía su mamá De muchas alegrías De muchas tristezas De preocupaciones Y también muchas victorias Por dos Tres Porque Jade Todavía Quedan muchos años Más por disfrutar Muy bien Ahí mismo Voy a invitar Al señor Miguel Alberto ¿Sí? A tomar Posesión De su lugar Como papá Y reclamar A su hija Para disfrutar De este hermoso Gracias caballero Muchas gracias Estamos apreciando Al señor Miguel Alberto Con su hija Realizando este hermoso Bye Sonreímos Para todas las cámaras Transiciones En vivos Vía Facebook Vía Twitter Instagram Y Instagram Todas las plataformas Para nuestros familiares Y amigos Que no pudieron Asistir esta noche Se van a listar Todos los que demás Acompañaron A Karen La corte La parte principal Voy a invitar En estos momentos A A la señora Canta y Quello Lorte Y también Lecernos El honor De bailar Esta pieza musical Un, dos, tres Sin parar De bailar Así que este tiempo No debajo Un, dos, tres Un, dos, tres Totalmente Llega Muy bien Dale Saori Con su mamita Cate Deyo Contando esta noche También Una noche de Sí Vamos a invitar También A Nancy Si Vas a creer sin ti Para la misma Participar De esta De esta pieza musical Él sí es De nada De esa hora Y por supuesto Que sí Vamos a invitar Si el público A su compañero Por favor Seguidamente Sin parar De bailar Seguidamente Sin Cristo Aplacéis Amigos A las de las madridas A la vieja Disfrutando De esta pieza musical Y por supuesto A una Y en todas Después Vamos a su compañero Se van listando Una respuesta Señora Al día Hay una historia De amor De tiempo De ese De amor De amor De amor De amor De amor Y es la invitamos Ayer a Córdoba También a ser Patricio De estar aquí Estamos llegando Gracias A Patricio 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 Rolando González, R.C. Conducciones, directora nuestro espacio, un espacio de felicidad, un espacio de compartir con todos sus familiares. Invitamos también a los tíos, tías, primos y primas, quienes nos acompañan en esta noche. Ahí está, la hermana de su señor Miguel. ¡Vamos! ¡Vamos! ...dónde estamos a los demás familiares. ¿Ya está? Sí. Puedes hacer cierta adhesión. Y nosotros acompañamos con las palmas, por favor. Invitamos a Laminas con Lina, la madrina de Martizo ahí está se van alistando los demás familiares tenemos más familiares a los amigos, compañeros de estudio tal vez vengan por aquí a bailar calientense un poquito que ya viene la fiesta, tengo todo a la desahora y también tres minutos invitamos al caballero le pasamos de mis hijos a tomar la batuta y seguir con esta pieza musical en tu salón con tres pasos te va una historia de amor es tiempo es en fin y tiempo para ti vamos a mostrar los demás amigos, compañeros y y y ¡Suscríbete al canal! 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 El día de la noche no habrá, él fuera un querido, pero no nadie lo esperó La verdad, te vi un canto en la calle, no lo sé, no me voy a mentir Pero estoy dando mentirosa, cuando te beso, yo sentí que voy a sentir que gozan Entonces supe a ti, solo que me lo vas, cantando a la boca Con esta felicidad, que se caen sonriendo, que no vengo a pelear, no me acorde el calor de mí Y con mi condición, como perro sudamos, te sigo amando Solo que me da paz, lo que ando a favor La verdad, te vi un canto en la calle, no me voy a sentir que gozan La verdad, te vi un canto en la calle, no me voy a sentir que gozan El día de la noche no habrá, él fuera un querido, no me voy a sentir que gozan La verdad, te vi un canto en la calle, no me voy a sentir que gozan La verdad, te vi un canto en la calle, no me voy a sentir que gozan El día de la noche no habrá, él fuera un querido, no me voy a sentir que gozan Bacia viva, bacia viva, bacia viva, bacia viva, bacia viva, bacia viva, vas a medir un mamá, Bacia viva, pique chaga, tuyo te gusta, vas a medir un mamá, Si no hay un guisada, enamorada, no se gusta Si no hay un guisada, enamorada, enamorada, enamorada No me llegan un guisada, ese es cierto Que el ser se falta y el daño no lo explora Yo como lejos me digo que estoy en todo Yo como lejos me digo que estoy en todo Porque yo cambiando un golpe de su cuerpo Madre y a ti, a ti, a ti, a ti Yo soy de mi mano, y que me pasa No sirve con grita, que va a morar No se duda, no hay amor al que yo no me voy a quedar Lo tuyo es tu vida, el bajo de la cabeza, el caldo de la alegría Lo tuyo es tu vida, que traiga el amor a mujeres de esta nación Lo tuyo es tu vida, que se tomó el tuve, que se viaja en el medio Lo tuyo es cuando te vaya, que se sume por la paz, el tiempo de la paz No sirve con grita, que se deshaga, que se deshaga, que se deshaga Y de mi alma, así que con grita, que va a morar No se duda, que va a morar del número mejor que yo no me voy a quedar Lo tuyo es cuando te va a quedar, que se deshaga en el medio Lo tuyo es cuando te va a quedar, que se deshaga en el medio Lo tuyo es cuando te va a quedar, que se deshaga en el medio Llave en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive en el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más te me marcharas Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudieras pedirme que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más